Al inaugurar el nuevo centro comercial Toreo Parque Central, ubicado en lo que era el Toreo de Cuatro Caminos, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dijo que los gobiernos deben de ser facilitadores de las inversiones a los empresarios, ya que son los impulsores que detonan el desarrollo económico en nuestro país. Ejemplo de ello es que el nuevo centro comercial generará más de 4.000 empleos directos y 2.000 indirectos. Son nuestros emprendedores, nuestros empresarios los motores del desarrollo económico y social de México, porque si no fuera por inversiones como la que hoy estamos inaugurando y por muchas otras que hemos venido anunciando, no estaríamos en la posibilidad de generar los empleos que la población nos está demandando. No estaríamos generando esta dinámica económica que deseamos tenga el país, porque es el detonante del desarrollo social y del bienestar que queremos para las familias mexicanas. El mandatario federal señaló que las reformas estructurales se pospusieron por varias décadas y de haber continuado con esa misma política no se habrían obtenido los empleos que se necesitan y que demandan la población mexicana. Porque si bien nuestro país ha tenido transformaciones en lo político, en lo democrático, en los últimos 30 años el promedio de crecimiento de nuestra economía difícilmente estaba cercana a generar empleos y oportunidades para las familias mexicanas. En consecuencia de seguir haciendo lo mismo que veníamos haciendo en el pasado íbamos a obtener exactamente el mismo resultado. Durante el evento que se llevó a cabo en el Estado de México, Peña Nieto dijo que los centros comerciales son un referente de modernidad y transformación que se vive en nuestro país, luego de que por décadas fuera un símbolo de renovación urbana que vive el Valle de México. Explicó que los proyectos de gran escala como los centros comerciales son posibles gracias a la confianza en México, señalando que los centros comerciales son ejemplo del dinamismo en el sector comercial e inmobiliario de nuestro país. Con esta obra que ha significado una construcción de más de 500 mil metros cuadrados, una inversión de más de 500 millones de dólares y que habrán de sumarse varios más para la conclusión de lo que es el hotel y las oficinas corporativas. Sin duda nos encontramos un espacio emblemático de la zona urbana metropolitana, la más grande del país, la del Valle de México, que representó y sigue representando este lugar conocido anteriormente como el Toreo de Cuatro Caminos. Desde la Ciudad de México, Jorge Flores, MPM Televisión.